papi a que tú no sabes que día es hoy 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 es martes sí pero martes qué martes 15 de qué mes y maravilla a ti qué te pasó te diste un golpe en la cabeza que no te acuerdas de nada martes 15 de diciembre vieja no aquí es que parece que se dio un golpe en la cabeza que no se acuerda de nada eres tú y te voy a hacer así por la casa para que te acuerdes y de que me tengo que acordar yo si se puede saber que todos los hombres son iguales todo pero me vieron no te pongas así es el aniversario nosotros el cumpleaños tuyo el cumpleaños de la perra que estamos en medio por la fecha tan importante de hoy yo te regalo esto esto me va a dar una mala no 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 esto no es una marca cualquier y maravilla esta mata aunque tú no lo creas está embarazada y si tú le echas agua todos los días dentro de poco tiempo va a tener hijito o sea que si tú le pones agua a una mata la mata la mata se pone linda se pone linda claro y así florece poco a poco lo que te estoy diciendo y como no había pensado eso de acá buenos días señorita mire he traído mi esposa aquí porque pobrecita que ella piensa que se va a marchitar como una flor yo le quería hacer una pregunta aquí me le pueden echar un poquito de agua echarle agua ese refiere a que ustedes a nosotros las mujeres nos ponen agua para vernos más lindas eso eso agua agua para que se vea más linda ahora sí escape una pregunta cuánto cuesta poner una bolsita de agua en la derecha y una bolsita de agua en la izquierda papi sal y busca la manguera de agua y déjame la tarjeta para resolver esto con ella lo que hago de aquí el agua no se le diga a nadie por favor como tú le vas a pedir mi vida hay que pagarlo dame la tarjeta pero no te voy a dar la tarjeta pero fíjate lo que te voy a decir no compres agua de comito que la caja vale tres pesos señorita pasarlo rápido porque él está apurado quien te escribió el banco y Maray que a mí siempre me mandan una notificación cada vez que se gasta con la tarjeta hacía como tres meses que no te sonaba el teléfono así que graciosa y Maray me acaban de sacar de mi cuenta tres mil dólares pero esto qué cosa es caballero esa segura fue tu madre que el otro día la sorprendí tirando de fotos a mi tarjeta cuando yo coja la 10 esa te gusta aquí señorita el banco me está diciendo que de aquí me sacaron los tres mil dólares que eso no puede ser usted se confundió o no salina agua salina para los implantes de Maray no no pero si llegó a saber eso compro todo el océano atlántico y le pongo un calamar en catete a esta mujer caballero pero mira que yo tengo mala suerte con esta mujer yo siempre salgo perdiendo